qué tal amigos toyoteros ando aquí con un vecino el cual me trajo su tronita para enseñarme la está muy hermosa la tronca es una tacoma 98 4 cilindros sencilla pero está nítida trae la pintura original en muy buenas condiciones trae unos rinos unos rines 14 y es la extra caba y está hermosa la troca así que quise enseñárselas porque los amigos se unen y desean enseñar lo que tienen y está en especial es la sr 5 esta troca salió muy muy hermosa y especialmente es es sencilla es automática pero es extracada si gustan ver el interior está completamente en muy buen estado la traen cuidadita la traen limpiecita pequeño detalle en la puerta pero nada ningún daño mayor se le hizo este el el niño varón niño joven de él se la hizo ahí tenemos al amigo y tenemos aquí su motor qué les parece esta chulada está limpiecito está muy hermosa la troca así que aquí está el amigo dice que la vende si alguien le da los 8 mil dólares en efectivo 8 mil 8 mil dólares en efectivo 86 mil millas automática 98 así que ahí está la truquita perdón 82 mil millas automática así que chulada 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 entonces como les digo el detalle el único es el 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 niño de 7 años dice el que le hizo estas pero que ya tiene la parte también similar o original del mismo color entonces este es el detalle de la tacomita amigos si alguien gusta está en tulsa oklahoma y el amigo se los vende por 8 mil dólares 82 mil millas originales una 98 extra cabo así que saludos y estamos a la orden